Nicaragua libre, tengo fe, en que no hará falta más dolor, tengo fe Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos en esta noche a una edición o más de Noticias Alike A través de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos, hoy es martes, 9 de abril del año 2019 Recuerden siempre interactuar con nosotros en esta transmisión Les invito a que le den un me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo Para así hacer de esta forma más dinámica la transmisión que llevamos día a día, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde Nosotros iniciamos a informar de inmediato y esto con los más de 465 presos políticos que aún faltan por liberar Más de 200 que coinciden en las listas del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia De ese restante, al menos 11 presos políticos son originarios o faltan ser liberados y son originarios del Departamento de León Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado nuestra periodista Yaneta Rodríguez Darío Noticias Desde que comenzó las negociaciones en el país el pasado 27 de febrero a nivel nacional Han sido excarcelados más de 212 presos políticos Dentro de estos se contabilizan 23 del Departamento de León De acuerdo con el excarcelado Gustavo Lanzas Crespín Quien se desempeña actualmente en el cargo de bucero de la Organización de Unión de Presos Políticos Nicaragüense en la Ciudad Universitaria Afirma este medio que están trabajando fuertemente para la inserción de todos los excarcelados a este gremio Estamos trabajando con la Unión de Presos Políticos a nivel nacional y a nivel departamental Apoyando a los familiares y a los muchachos que están todavía dentro de la modelo Y pues ahora ya con estos nuevos excarcelados que tenemos acá en León Son 23 los presos políticos que han sido liberados en el Departamento de León Pero aún faltan 11 que están encarcelados Dentro de estos se encuentran dos líderes estudiantiles del Movimiento 19 de Abril de la Una León Bayron José Corea Estrada Christopher Nairobi Olivas Valdivia Ariel Antonio Icaza Acosta Alexander Antonio Cruz Orlando Antonio Tomás Pérez Franklin Jerónimo Lampín López Edgardo Giovanni Baltodano Solís Steven Giovanni Arias Omer Estos ocho están en la cárcel La Modelo y los cuatro restantes aún están en las celdas preventivas de la Policía Central de León Cabe destacar que después del Departamento de Masaya, León le sigue en número de detenciones y excarcelados Darío Noticias Y esta mañana el gobierno anunció que sostuvo un encuentro con la Alianza Cívica sin dar a más detalle de lo que abordaron Los medios abordaron al doctor Carlos Thunderman Verheim de la Alianza Cívica y esto fue lo que dijo respecto a esta reunión Darío Noticias Lo que se viene trabajando precisamente es cómo acelerar la liberación de los presos Y para eso, como a través de los testigos y acompañantes se recibió una invitación para ver si se hacía una reunión Con dos representantes del gobierno y dos de la Alianza En función de que Nosotros dijimos Se acepta esa reunión siempre que sea con el objetivo De hacer que el gobierno cumpla Los acuerdos que ya se firmaron De eso se trata Y los acuerdos que ya se firmaron ¿Cuáles son? Fundamentalmente El acuerdo que habla sobre la liberación de los presos y personas detenidas Acuerdos que incluso se está Con aceptación de parte del gobierno La involucrada La Cruz Roja Internacional El Comité Internacional De la Cruz Roja En consecuencia valía la pena Tener esa reunión Porque es en función del cumplimiento de los acuerdos Fíjense ustedes que En sus declaraciones públicas Los delegados del gobierno han dicho Que ellos están dispuestos a cumplir los acuerdos que han firmado Entonces de lo que se trata es decirles Si ustedes están afirmando eso en público Cúmplanlo Entonces vamos Primero Con esas listas En que encontramos que había coincidencia en ambas listas Y que la Cruz Roja solo está esperando Que el gobierno dé la seña Para que se inicie el proceso de liberación Darío Noticias Nosotros seguimos informando Y es que al menos 30 personas Que colaboraban para el canal Al 100% Noticias Ahora se encuentran en el desempleo Esto tras la detención de los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Obau Y la toma ilegal del canal Además que bloquearon Todas las cuentas de la empresa Así lo afirmó también Verónica Chávez Quien trabajaba como directora ejecutiva de este canal Veamos más detalles sobre este reporte Con la Voz de América Darío Noticias Los últimos meses han sido difíciles para René Cuadra Todos los días sale a las calles de Managua En busca de un empleo Pero no ha tenido suerte Desde que el estado de Nicaragua Confiscó el canal 100% Noticias En diciembre del año pasado Las preocupaciones económicas No han dejado de agobiar a René Quien tenía cuatro años De trabajar como camarógrafo Como saben me quedé sin empleo Con mi esposa A veces solo comemos una ve al día Porque no da No da para comprar Y de que allanaron el canal Todo ha sido una pesadilla para mí La situación de René Le enfrentan 30 extrabajadores Del medio televisivo Las autoridades judiciales No solo confiscaron el edificio También congelaron las cuentas bancarias De 100% Noticias Aseguró a la Voz de América Verónica Chávez Quien era la directora ejecutiva Alrededor de 30 trabajadores En su mayoría jóvenes Periodistas, camarógrafos Editores, técnicos, administrativos Que quedaron en el desempleo Cairo Amador Quien forma parte de la Comisión de la Verdad Seleccionada por el gobierno Del presidente Daniel Ortega Asegura que la confiscación De la estación televisiva No es por razones políticas Afirma que prueba de ello Es que otros medios críticos Siguen operando en el país Medios que evidentemente Están ejerciendo esa libertad de expresión Darío Noticias De la lista conciliada Por el Comité de la Cruz Roja Internacional En nuestro país Sobre la liberación de los presos políticos Al menos 53 herreos Son considerados como presos comunes Por el gobierno Y de acuerdo a la CPDH Al menos 7 de ellos Están siendo acusados Por robo con intimidación Así lo dijo el doctor Julio Montenegro De la CPDH Y desde ya Hay un serio problema Porque por parte del Estado Se está estimando Que los siguientes privados de libertad Por asuntos de índole política Son casos meramente comunes Y están queriendo ser excluidos De los listados Tenemos entre otros Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa Frédéric Humberto Vega González Rayan Joao García Santa María Denis Lorenzo Barrantes López Max Alfredo Silva Rivas Eduard Enrique Lacayo Y Alexander Conde Espinosa En el caso de Wilmer Frédéric Rayan Joao Y Alexander Conde Espinosa Conde Espinosa Se le atribuye El supuesto delito De robo con intimidación agravado Y posesión Perdón De armas restringidas O posesión ilegal de armas En el caso De Denis Lorenzo Barrantes Un ilícito parecido De robo agravado En el caso de Max Alfredo Silva Rivas El caso de almacenamiento De estupefacientes Y en el caso De Eduard Enrique Lacayo Rodríguez Conocido como La Loba Feroz Y originario de Masaya Por el supuesto delito De tráfico De estupefacientes Ese es el listado Que tenemos De siete personas Que consideramos nosotros De manera arbitraria Se les está pretendiendo Adjudicar delitos comunes Cuando hay antecedentes Que indican De que estas personas Están siendo criminalizadas Por haber participado De una u otra manera En lo que son Las protestas cívicas Algunos con algún tipo De liderazgo Como Eduard Enrique Lacayo Rodríguez Y otros Pues Con una participación Activa Entre lo que fueron Las protestas cívicas A raíz de los acontecimientos Del 18 de abril Del año pasado 2018 Darío Noticias El general en retiro Hugo Torres Jiménez Ha dicho que La presión Y la prisa Por retomar Las negociaciones Con la alianza cívica Las tiene el mismo gobierno Esto por la presión Que está ejerciendo La comunidad internacional Veamos a continuación En Noticias Alive Sus declaraciones Darío Noticias Creo que El más Tencionado El más sofocado Porque las negociaciones Continúen Es Ortega Pero está metido En su propio laberinto Está metido En su propia contradicción De que por un lado Quiere que las negociaciones Avancen Porque no tiene Más remedio Que buscar una salida A la crisis Que él provocó A través de las negociaciones Pero por el otro No quiere ceder En dos elementos Que son sustantivos Que son claves Para las mismas Como usted decía Cese de represión Restitución de los derechos A organizarse A movilizarse A informarse Por supuesto Pasando por la libertad total De todos los presos Y presas políticas Y el abordaje Del tema De la democratización Yo desearía Que la alianza cívica En la mesa de negociación Comprenda Cabalidad este momento Para que no se sofoque El más tensionado Repito Es el régimen No solo porque Al cumplirse un año Desde el inicio De esta brutal represión Constata Que la voluntad Del pueblo de Nicaragua Por ser libre Y por salir De este régimen dictatorial Está intacta Está viva Y por el otro El aislamiento internacional Está más vivo Que nunca Lo vimos en la última reunión Del Consejo Permanente De la OEA Donde Fueron informes Demoledores Los que se dieron Sobre La actitud del régimen Y donde Se evidenció también Que los reclamos De la comunidad internacional Son los mismos De la sociedad Y carlos Darío Noticias Los ex militares Carlos Brenes Tomás Maldonado Y la periodista Lucía Pineda Obau Deberían ser Los próximos liberados Presos políticos De nuestro país Esto por las condiciones De salud En que se encuentran Asegura Julio Montenegro De la CPDH Darío Noticias Hay una preocupación Extrema De los familiares De don Carlos Ramón Brenes Y Tomás Ramón Maldonado De 63 Y 64 años Respectivamente Con múltiples enfermedades En vista Que en las últimas Visitas Que ellos han realizado Ellos están Bastante deteriorados En su salud Y Consideramos Que dentro De las personas Que deben ser liberadas Creo que tendría Que haber una opción Primaria En relación Pues estas personas Que están Afectadas Por enfermedades crónicas Que son De avanzada edad Y Cuya salud Está en riesgo Actualmente Y sobre La comunicadora Social Lucía Pineda Obau Ha habido Hoy Este Un ingreso Descrito Por parte Del suscrito Para efecto De que se me permita Entrevistarme Vamos a hacer El intento Un poquito Difícil Casi siempre Hay una negativa Esperamos Que esta vez Pues De la autoridad Judicial A cargo Del proceso Pueda Autorizar La posibilidad De entrevistarme En este caso Con Lucía Pineda Y donde En la parte Atinente Yo le solicito Está Con fecha De De presentado Del 9 de abril A las 9 y 10 de la mañana Y dice lo siguiente Petición urgente Honorable Honorable judicial Fue el noveno Distrito Penal De juicio De Managua Tomando como sustento La estatua De la pragmática Jurídica En el artículo 34 Numeral 5 De la constitución Política De Nicaragua Y 95 Numeral 3 Código Procesal Penal Le solicito Giro Fícil A la autoridad Del sistema Penitenciario De mujeres De Tipitapa Para que me Permitan Entrevistarme Con mi Defendida Lucía Agustina Pineda Obau Esto con fines Procesales Darío Noticias Chinandega Sigue siendo Uno de los Departamentos Con mayor Registro De personas O de víctimas Mortales En accidentes De tránsito Y es que El pasado Fin de semana Tres jóvenes Murieron Cuando viajaban En una motocicleta En horas De la madrugada Veamos el siguiente Reporte preparado Por nuestra Periodista Katia Reyes Darío Noticias Tres jóvenes Chinandeganos Perdieron la vida En un accidente De tránsito En la comarca Oriental La Bolsa Municipio De Chinandega Todas las víctimas Iban a bordo De una motocicleta Entre ellas Los hermanos Ariel e Itzayana Moreno Mendoza De 23 y 26 años Quienes murieron Instantáneamente Al impactar En un árbol De Guanacaste Para mi No pudieron Dominar la moto Si es que La moto Muy pesada Y salió Para mi Si Fíjense que La moto Fue a salir Hasta allá Mire donde está Que hasta allá Y ellos Impactaron Lo que impactó Fueron los cuerpos Y la moto No pegó La moto No pegó La moto Pasó de bien Lo que pegaron Fueron los cuerpos Al accidente Habría sobrevivido María Elena Castillo De 23 años Quien fue trasladada Grave Al hospital Antonio Lenín Fonseca Pero se rindió A la muerte La madrugada De este martes Normales Como cualquier Chaval Normales Personas que Platicaban Amistados Amistosos Y todo Pero bueno Son cosas que Pasan en la vida Uno no puede estar En contra De lo que Dios quiere Bueno La verdad Es que yo también Tomo Pero siempre He tomado La precaución Pero tampoco Uno como dice El dicho A lo mejor Bueno Se le cae El sapote Nadie va a querer Hacer semejante Pero bueno Pasó Tranquilo Y nosotros Esperamos Pues que Diosito la tenga En sus brazos Ariel Moreno Trabajaba con su padre En labores agrícolas Mientras Itzayana Y María Elena Dejan también Un profundo dolor En el deporte femenil Pues ambas Eran parte Del equipo De softball De su localidad La curva De la bolsa Es considerada Un lugar De alta peligrosidad Donde se debe Reducir la velocidad Para circular Varias cruces Ubicadas A la orilla Del camino Dan cuenta De las múltiples Tragedias Donde han perecido Personas jóvenes Que conducían Temerariamente Desde Chinandega Katia Reyes Darío Noticias Y no menos importante Ha sido la resolución Que ha aprobado El día de hoy El Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Acerca del nombramiento De Gustavo Tarre Briseño El nuevo embajador De Venezuela Ante la OEA Que de esta forma El comunicado De prensa Dice lo siguiente El Consejo Permanente De la Organización De los Estados Americanos Aprobó hoy La resolución Sobre la situación En Venezuela En la cual Resuelve Aceptar El nombramiento Del señor Gustavo Tarre Como representante Permanente Designado De la Asamblea Nacional Hasta que se celebren Nuevas elecciones Es decir Que el embajador Que está O estará ahora Ante el Consejo Permanente De la OEA Es quien representa También Al gobierno Del presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Y no Del gobierno En disputa Nicolás Maduro Hasta aquí Las informaciones En Noticias Live Nos encontramos Este miércoles En Noticias En la mañana A partir de las 8.30 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias